bien pues ahora vamos a probar lo que es el todas las señales del cableado del distribuidor del suru 16 válvulas el nissan twin cam para eso vamos a necesitar este dos herramientas básicas lo que es el probador de luz el de corriente tierra tradicional y nuestro multímetro vamos a realizar las mediciones para ver cómo está constituido y voy a dejar los diagramas para que ustedes este también lo comprendan bueno pues vamos a empezar bien ahora qué herramientas vamos a utilizar principalmente vamos a utilizar lo que son los desarmadores planos de cruz nuestro probador y nuestro multímetro ahora primero lo que tenemos que hacer es tener el arnés y quitarle esta parte blanca para poder hacer las mediciones ese se quita muy fácil se le mete aquí el desarmador y se hace palanca para sacarlo vieron esto se hace así y se quita y ya nos deja ver lo que son las terminales primero esto va a ser una prueba indirecta para probar lo que es el distribuidor obviamente ya después hay un tutorial de cómo funciona el distribuidor internamente pero eso es para para checar lo que son las líneas y señales del distribuidor teniendo esto esto bien el único culpable ya sería nuestro distribuidor bueno vamos a checar esto esto lo vamos a enumerar del 1 al 6 el 1 esa terminal 1 va a ser señal negativa y es tierra del chasis así es que vamos a poner nuestro probador este nuestro probador en tierra más bien en corriente y vamos a checar que haya negativo bien con nuestro probador en corriente lo hacemos aquí en tierra y tiene que aprender ahora lo ponemos aquí en esta y se debe de iluminar ya está la tierra ahora terminal 2 que vendría siendo esta este es tierra y este es corriente este es corriente 12 voltios bien ahora vamos a utilizar lo que es nuestra lámpara de prueba ponemos lo que es nuestra lámpara ahora en lo que es tierra lo que si lo hacemos aquí no va a aprender con el switch en on tiene que tener aquí corriente esa es la terminal 2 tierra y corriente ahora vamos a checar lo que es el lo que es el pin 3 1 2 y 3 este este vamos a utilizar el multímetro este si no hay de otra porque este señal de árbol de levas entonces éste tiene que tener corriente de 5 voltios por eso le digo que vamos a utilizar el multímetro tenemos que que abrir el switch con su chenón con su chenón ahora vamos a acercar un poco el multímetro a ver si se puede ver al momento de que de que ponemos nuestro multímetro en la terminal 3 tiene que haber 5 voltios ese es para la señal del árbol de levas bien ya terminamos con este ahora vamos con el cuarto es utilizar igual el mismo el mismo procedimiento multímetro se dan cuenta está lo estoy poniendo 9 9 voltios el el cable está en tierra por si ponemos corriente sale en 12 en las terminales lo que son 3 ya habíamos visto que era 5 14 que es la señal del árbol de levas pero el pin 4 es señal de referencia que ese también vendrían siendo 5 5 voltios ahí están se dan cuenta este y está el otro bien ya llevamos 4 ahora vamos con el quinto el quinto el quinto no lo vamos a checar con multímetro este va a ser con la lámpara de prueba la lámpara en corriente le ponemos le ponemos tierra en de chasis y va a aprender ahora 1 2 3 4 el quinto va a ser inclusive está hasta como cameo de de color ese va a ser tierra también al igual que el 1 1 y 5 tierra ahora vamos con el sexto ahora el sexto este es el el transistor de potencia esto le indica al a la esto le indica la computadora que el carro está encendido y obviamente la revolución es por minuto aquí se puede poner inclusive un un reloj para revoluciones desde aquí se puede conectar pero ese es otro tema bueno este vamos a checarlo con el probador si se dan cuenta lo pongo en tierra este da una luz muy tenue no es como no es común como la tierra directa la tierra de chasis inclusive si pongo el pero si pongo el multímetro el correctado en corriente las terminales de sexta nos va a dar 12 cosa que con la lámpara de prueba pues nos damos cuenta que no es así pero así así y así la checamos también bien ya checamos lo que son todas las todas las terminales de este lado ahora este también este distribuidor también tiene generalmente siempre tienen un cable hay unos que tienen dos pero eso es otro otro modelo se dan cuenta el único que tiene debe tener aquí deben ser corriente de 12 voltios vamos a poner nuestro probador y vamos a vamos a poner nuestro probador lo que se entierra y vamos a verificar con switch en on que tenga que tenga la corriente de 12 voltios ahora lo pongo aquí nada lo pongo en corriente ahora si lo pongo aquí tiene que darme los 12 voltios permítame bien ahí está prendido se dan cuenta el único conector que tiene es es corriente ya checamos todos los ar el arnés grande ya checamos lo que son las líneas ya checamos este también entonces ahora como probamos lo que es nuestro distribuidor o como sabemos que está bien que está trabajando óptimamente el distribuidor ahorita vamos a hacer otra prueba bien ahora vamos a poner bien nuestro nuestro arnés le ponemos lo que la pieza blanca de plástico que le habíamos quitado ya la quitamos la ponemos y ponemos este arnés dónde va bueno ahorita lo pongo y ya que esté puesto procedemos a hacer el bien ahora ya que estamos seguros de que de que ninguna señal nos falla en nuestro arnés y en el otro arnés ya podemos diagnosticar lo que es nuestro distribuidor primero como lo diagnosticamos muy sencillo vamos a quitar nuestros dos tornillos ya los tengo y vamos a colocar hacia un lado nuestro nuestro distribuidor lo colocamos en esta posición para poderlo girar ahora debemos de poner nuestro probador de nuestro probador de chispa en este caso si se dan cuenta yo lo hice con una bujía vieja y una conexión a tierra que la pusimos con nuestro robador de chispa en este caso si se dan cuenta de nuestro probador de chispa en este caso si se dan cuenta si se dan cuenta se oyen los chispazos entonces en alguno debe de lanzar aquí la chispa se dan cuenta ahí se prueba el chispazo de 1 ahora vamos con el 2 vamos con el 2 ahí esta bien este es el cable 3 ya se dan cuenta ahí esta ahora vamos con el 4 bien cable 4 le damos la vuelta ahí esta ahí está el 4 ya con eso ya descartamos que nuestra bobina esté mal estas llevan una bobina interna pero esa ya sería una revisión con nuestro distribuidor en una prueba de banco ya con esto ya nos dimos cuenta que nuestro distribuidor al girarlo está lanzando el chispazo a los 4 cables entonces nos dimos cuenta que el distribuidor no está mal de lo que es la bobina pero nos puede dar falla en el sensor de árbol de levas que también podría influir en que no arranque el carro ¿por qué? porque no le mandaría señal a lo que son los inyectores para utilizar este método es importante que funcione bien nuestro ventilador ¿por qué? porque lo que vamos a hacer es desconectar nuestro sensor de temperatura del refrigerante ¿y eso por qué? porque a la hora de girar el árbol de levas le va a mandar la señal a la computadora y la computadora va a mandar el pulso de inyección pero también se encarga de que si está desconectado el sensor de temperatura reconoce que no está trabajando bien el sistema y manda la señal para prender el ventilador ahorita se alcanza a ver ¿ya vieron? lo voy a dejar de girar se va a apagar lo giro de nuevo a ver permítame y mientras lo esté girando está el sensor más bien el ventilador trabajando lo dejo de operar y se apaga solo estas son pruebas indirectas para saber que nuestro sistema está bien para revisar lo que es el el cableado del SURO 16 válvulas y para que entiendan el funcionamiento del sistema de encendido pues espero que les sirva el tutorial y pues hasta luego ¡Gracias!